Vecinas y vecinos de San Vicente, como concejal de la comuna, quiero hacerles una invitación a que se mantengan y se queden en sus casas. Solamente salgan lo estrictamente necesario hacer trámites, compras que sean imprescindibles para la familia. El resto de los trámites los podemos hacer después. Estamos pasando por una crisis sanitaria. Sigan las instrucciones del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de San Vicente, lavarse constantemente las manos, mantener una higiene impecable para que esto pase rápidamente. Como sanvicentanos volveremos a abrazarnos, volveremos a saludarnos, volveremos a estrechar nuestras manos una vez que toda esta crisis sanitaria pase. Por el momento, quédate en tu casa por el bienestar tuyo y de tu familia.